muy pero que muy buenas a todos a todas les a los amigos y hermanos nano coin de sus cuatro canales genera ingresos por internet genera dinero con ya fina no en el ingreso por internet a no con tres respaldó y nano coin efe de cripto ampons y me han hackeado mi meta más y me han robado 250 dólares envié 250 dólares de mi vainas para meterme en este nuevo juego nft verdad y veo que en vainas sale y aquí no llega bueno voy a enviar 10 dólares más a ver qué pasó utilizar la misma dirección todo lo que veo los 10 dólares si me llegaron voy a ver qué pasó busqué por internet en google y conseguí esta página que se la sincronizamos con meta más aparecen todas las transacciones aparecen todo tu profile cuánto tenéis de saldo en total las monedas las cuales todo te aparece todo le doy aquí en historial y me aparecen los 250 que me llegaron y después que salieron le doy aquí y veo su ser full de mi iguales que está a esta iguales que deje tal cuando entramos al agua le vemos que en la página es paxos puntocom puntobv sd esta fue la página que me sacó el dinero tiene 4 millones de dólares en vbsd y 4000 personas rodeando no entiendo muy bien que esto pero en fin ya tengo comprometido a mí me está mal yo busqué aquí me está mal yo voy aquí sitio conectado y no me parece nada raro pero ahora estoy viendo raro también que me está más me dice que el sitio bnb miner del famoso y el famoso bnb miner recuerdan bnb miner ahora dice este dominio se encuentra actualmente en la lista de advertencias de dominio de meta más esto significa que según la información disponible para nosotros meta más cree que este dominio podrá comprometer su seguridad actualmente y como característica de seguridad adicional meta más restringido al sexo al sitio para anular esto lea el reto de la advertencia para tener instrucciones de cómo sale cómo continuar bajo su propio riesgo entonces esto es nuevo apenas me salió hoy no sé si fue bnb miner pero según esta página fue paxos puntocom vv sd la que me sacó el dinero o sea lo enviaron a esta página no sé ni qué de qué se trata esta página en verdad es la que creo este contrato o sea esta página fue la que creo este contrato y el dinero que me sacaron lo enviaron a este contrato obviamente ya están perdidos y no pasen nada en la que voy a denunciar para que se me lo va a devolver la estamos fregados ya no podemos hacer más nada que me toca ahora tengo que crear una meta más nueva porque no me voy a arriesgar porque no veo ese sitio conectado aquí no lo veo bnb miner lo voy a desconectar next year yo sé que no no es nada malo chain link tampoco les of pez en la que me acabo de meter en la nueva y todo el mundo lo está usando y este el jueguito que quiero empezar a usar este entonces todos estos toques que tengo aquí los tengo que pasar a una meta más nueva aquí en esta red aquí no tengo nada bueno tengo más toque pero eso como que son lo que lo que valen más ahorita bnb esto que en 270 dólares y con qué vuelo estoy conectado también esta cuenta mb aquí están los toques 12 dólares este seguimos aquí a los toques aquí deberían ser esto pero porque están en cero lo que es mucho que empera todo para ver hay cosas que no es lo que es lo que hacemos yo tenía toque de esto cripto dos club de esto tenía todo esto toque no sé si dejarlo aquí o pasarlo en fin no sé qué hacer pero ya sé que está comprometida esta meta más no me voy a seguir arriesgando enviar dinero aquí ni trabajar pero por lo menos esta plataforma que paguen bnb la tengo con esta meta más no puedo quitarla me voy a crear una meta más nueva aquí está en esta página en este navegador en la que voy a usar personal y ésta la voy a usar con estos dos jueguitos con éste y con este que ya los tengo sincronizado no puedo crear una cuenta nueva porque ya estoy produciendo ahí al riesgo de que me quiten todo no puedo hacer más nada y los próximos juegos los voy a abrir en el otro navegador con la meta más nueva o como este navegador donde tengo todo que grabó los vídeos lo que puedo hacer es pasarme no sé abro a los dos jueguitos esto en este navegador y vuelvo a instalar la otra meta más aquí y aquí en este navegador crea una nueva no sé no se lo cambiaré de navegador ya está lo que pasa es que en este navegador tengo el canal y todo principal tengo todo ordenado y aquí también este meta más tengo la red también tengo este jueguito debió y tengo la red de polio de solana este es el solana aquí tengo polio maine latimán y vena marcha en el principal bueno en fin en resumen no hay nada que hacer podéis desconectar las wallets podéis desconectar los sitios conectados te vas aquí sitio conectados pero no vas a tener seguridad de cuál fue el que te hackeo o por dónde te están hackeando que lo más seguro que puedes hacer crear una meta más nueva es lo único que puedes hacer crearte una meta max nueva triste pero toca sin más nada que decirles se despide su amigo y su hermano otra cosa que les voy a decir a partir de ahora ustedes le dan aquí crear cuenta ponen el nombre de la cuenta y cuando se vayan a conectar al sitio de tu nfc loco verdad lo hacen en una cuenta nueva así como yo que tengo tres pues también en plataformas que no confío lo hacen en esta cuenta ya cambian la red y se conectan yo estoy aquí en 4 es lo que les recomiendo que hagan a partir de ahora porque si les hackean la cuenta en esa cuenta no tienen dinero y no importa por lo menos yo sé que la que tengo hackea es esta es esta la cuenta 1 donde tengo todos los toques donde tengo todo yo puedo pasar todo esto a mi cuenta 2 y esta nota comprometida a esto no le van a hacer nada porque aquí ni siquiera tengo sitio conectado bueno big green y poco hoy big green se volvió a scan y esta tercera cuenta tengo todas las cosas locas mister a meta room la tengo con con la tercera cuenta esta ruta conectado con esta yo no entiendo como está conectado a esto ya va ya va ya va la cuenta 1 conectar wallet aquí donde esta la cuenta de nano coin pero si yo me voy para acá si yo conectado aquí está me tarro en resumen mis hermanos pasen todo para otra cuenta nueva y hasta allá no no traten de hacer pacientes por otra cuenta nueva y crean crean cuentas aparte de aquí después que se creen su cuenta nueva meta más es lo único que les recomiendo van nada y este jueguito nuevo lo voy a abrir en este navegador con una meta más nueva voy a transferir el saldo para allá cuando me cae un contrato no tengo dinero quede pelado con ese robo que me acaban de hacer en verdad quería comprar este paquete de 231 dólares pero ahora no voy a poder hacer eso y este juego está muy buena pena tiene cinco días tiene un rollo de 9 a 20 días me gusta mucho que la día sea que la día pero voy a tener que hacerlo a empezar a pasar todo voy a pasar todo todo de aquí con estos toques en todo esto lo voy a transferir uno por uno lo voy a transferir de aquí para este navegador donde voy a instalar la meta más nueva y yo también está mal la dejaré vacía nada más con los jueguitos que tengo conectado aquí bueno y la dejaré para bueno para juegos nuevos no puedo porque me van a seguir hackeando lo que voy a hacer es que la voy a dejar para juego pero voy a meter el saldo nada más disponible y voy a empezar a usar otra repórtica está comprometida en manos es y la puedo no lo puedo borrar mis cuentas bloquean sin más nada que decirle amigos se despide su amigo su hermano nano coin de sus cuatro canales genera ingresos por internet genera dinero con ya ferina no en el ingreso por internet no con intereses respalde y nano con nf de cripto ampons y dios mío santo menos pasa es conocido personas que han perdido más todavía a un próximo vídeo adiós y todo bye bye